Llega el nuevo pase de batallas que estará disponible entre el 28 y el 29 de abril dependiendo de tu región Con la nueva skin de Blastoise al estilo Uchiha Sasuke Si señores, con un set de movimientos nuevos, claro que si, skin nueva, pase de batalla nueva, pues movimientos nuevos Y aquí lo tienen otra vez Charizard con otra skin nueva, por decirlo así, no sé cuándo soltarán este mal Y aquí lo tenemos nuestros trajes para nuestro avatar con el set de, bueno, algunos premios que vamos a tener en el pase de batalla A los que tengan dinero, pues aquí está, como regresamos a la base, como hacemos nuestro night, como le pegan en la madre a Charizard Y como anotamos, si señores, aquí lo tenemos, Charizard y Blastoise de Konohan